¿Qué es el Departamento de Teoría y Simulación de Materiales? Y ha representado al CSIC en el Working Group on Gender and Diversity de Science Europe desde 2014 a 2017. Propuesta por la Unidad Mujeres y Ciencias del Mineco, en 2015 ha sido nombrada Spanish Alternate en el Grupo de Helsinki de Género en la Investigación y la Innovación. En cuanto a su subaje profesional, un poco sobre su trayectoria académica, ella es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en física de superficie, quimisorción, teoría de sistemas de baja dimensionalidad, propiedades electrónicas de superficie y heterostructura, sistemas de electrones fuertemente correlacionados, superconductores de alta temperatura crítica, propiedades de nanotubos de carbono, grafeno y aislantes topológicos. Ha publicado más de 90 artículos en revistas científicas y ha participado en numerosos congresos. Ha dirigido y participado en numerosos proyectos de investigación, además. También ha realizado estancia en el Imperial College de Londres, en el Centro de Investigación Interdisciplinar de Superconductividad de la Universidad de Cambridge y en el Instituto de Física Teórica de la Universidad de California. Es cofundadora y ha sido vocal y secretaria de la Junta Divertiva de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas y Presidenta de 2010-2013. Es cofundadora y preside el Grupo Mujeres en Física de la Real Sociedad Española de Física desde 2002. Ha participado en muchas conferencias organizadas por el Grupo Helsinki y ha sido miembro del Comité Científico de Congreso sobre Investigación y Género. Tiene unos 30 artículos publicados sobre este tema. Bueno, como podéis ver, tiene un bagaje profesional excepcional. Hoy nos viene a hablar sobre la brecha de género, que ya le he comentado a ella que esté preparada, porque ayer suscitó mucho debate y esperamos que hoy, que nos vamos a centrar en ello, vuelva a suscitar ese debate y todas las dudas que tengáis y todo aquello que queráis compartir con nosotros, pues este es el momento. Pues encantada de que estés aquí, Pilar, y cuando quieras. Bueno, tratar el enfoque de género dentro de la ciencia no es algo que lo que pretenda es mejorar a las mujeres en la ciencia, algo que es de justicia, que todos tengamos las mismas oportunidades, sino que va más allá. Y ya desde 1999, cuando la Comisión Europea inició los trabajos sobre mujeres en ciencia, ya la idea era alcanzar la excelencia por la igualdad. Es decir, que conseguir una igualdad dentro de la ciencia hará que la ciencia sea mejor, sea más neutra y que sus productos sean válidos para todos. Entonces, eso es la idea que quiero dejar claro, que no es que estemos intentando simplemente como un sindicato que las mujeres alcancen las categorías más altas, sino que la ciencia tenga en cuenta a toda la humanidad. Ahí incluimos también las minorías, todas las demás cosas. Pero en concreto, de lo que voy a hablar es de la brecha de género en la ciencia. Entonces, voy a daros unos datos históricos y cuando surge el enfoque de género, las políticas europeas y luego las estadísticas que certifican que efectivamente hay una brecha de género dentro de la sociedad en general, pero en especial en las ciencias. El tema de la brecha de género es ahora, desde hace unos años, de hecho es uno de los objetivos del milenio, es conseguir la igualdad de las mujeres. Inmediatamente después de erradicar la pobreza y la enseñanza universal, el tercero es la igualdad de las mujeres en general. Y de hecho hay muchísimos organismos que estudian el problema de la brecha de género en general. De hecho, el uniforme global del Foro Económico Mundial de 2016 estima que no se alcanzará la igualdad hasta dentro de 170 años. También en Europa se creó en 2013 un instituto europeo sobre la igualdad de género que publica anualmente un índice de igualdad. El índice de igualdad ideal sería 100, como veis estamos más o menos en un 54%, es decir, que todavía queda mucho para conseguir la igualdad. Los criterios que se utilizan son, como ven ahí, trabajo, dinero, conocimiento, dedicación del tiempo, poder y salud. En lo que mejor estamos las mujeres en Europa es en salud, tenemos un 92,2, pero por ejemplo en tiempo, que vemos un 33, las mujeres dedican muchísimo más tiempo que los hombres a cuidados no remunerados. En Estados Unidos también tienen una serie de criterios muy parecidos, algunos son diferentes, pero en este estudio que está hecho por McKenzie & Company relacionan la igualdad, la obtención de la paridad en la sociedad con el incremento del producto bruto y ponen que en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, supondría un 10% de aumento de ese producto interior bruto y en el mejor se podría llegar a un 30%. La inclusión de la paridad, tanto no, ya aquí estoy hablando de la ciencia, sino también en empresas y en trabajos. Entonces, el problema que tenemos sobre la brecha de género es que está basado en unos prejuicios, muchas veces inconscientes, que todos y todas tenemos, que están basados desde la base de nuestra cultura. Si consideramos la base de nuestra cultura, la Grecia clásica, Pitágoras, que sí admitía mujeres en su hermandad pitagórica, ya tenía que los números impares eran la espiritual y la bondad, que eran masculinos, y los pares, que eran la maldad femeninos, y también tenía la parte espiritual masculina, la parte material femenina. Es decir, que ya había ahí una especie de prejuicio, sin embargo, fueron su mujer y sus hijas cuando él murió las que extendieron la hermandad. Pero Aristóteles, cuya obra es un compendio de todo el saber de su tiempo, y además se conservó, la tradujeron los árabes, luego se tradujo en el siglo X y fue la base de muchos de nuestros conocimientos, ahí sí que está claro en su política que el hombre es una fortaleza para mandar y la mujer para servir. Es decir, que ya ahí, de hecho, en la democracia griega las mujeres no tenían ningún derecho. Esto se traduce en el cristianismo, tanto San Pablo como San Agustín, que eran hombres ilustrados, ven en la mujer un peligro y ya dicen que en la asamblea que estén calladas. Y en la Edad Media, Carlomagno quiso tener un clero muy educado, entonces creó las escuelas catedralicias, donde se estudiaría el latín, ahí las mujeres no tenían entrada y las abadesas, que entonces había algunas fuertes y que en los monasterios era donde se estaba recogiendo el conocimiento y creando conocimiento, ya pasaron a depender de los obispos. En el siglo XI, Gregorio VII ya establece el celibato de una manera para que los bienes no pasasen a los hijos. Si los sacerdotes, los curas se casaban, pues sus bienes pasaban a sus hijos y entonces la Iglesia no quería que pasasen a la Iglesia. Todo esto se traduce ya en un movimiento en que tanto San Alberto Magno como Santo Tomás de Aquino relacionan la fe con la razón y establecen como base de la escolástica justamente la obra de Aristóteles. En el nacimiento de las universidades, las universidades todas tienen prohibida la entrada de las mujeres, hay algunas en Italia que, por influencia de la Escuela de Salerno, donde había mujeres que se dedicaban a la medicina, permitían, pero como ven aquí, en rojo están las fechas en que se admite a la primera mujer. Es decir, que incluso Oxford o Cambridge hasta 1948 no tuvieron mujeres. La Sorbona, en 1908, fue Madame Curie la primera mujer catedrática. Y una escuela que me ha chocado mucho, la Escuela Politécnica de París, que en su página web se define como escuela revolucionaria porque es la única en la que se entraba por conocimientos y no por apellido, no admitió mujeres hasta el año 1972. En España se autoriza la entrada de las mujeres en 1910, en igualdad. Hasta entonces podían solicitarlo a la autoridad competente, pero los títulos no les valían para ninguna oposición oficial. Hasta 1910, en que se les admite y, además, se da validez a los títulos para las oposiciones del Ministerio de Instrucción Pública. Hubo algunas voces que sí que hablaban de la capacidad de las mujeres, pero ni en la Revolución Científica, hombres que se atrevieron a cambiar la imagen que había del universo, nadie habló de la capacidad de las mujeres para estudiar. Las corporaciones científicas tampoco admitieron mujeres. Aquí ven la Royal Society de Londres, hasta 1945 no admitió mujeres. La Academia de Ciencias de París, a pesar de la Revolución Francesa, hasta 1979 no admitió ninguna mujer y tiene en su honor haber rechazado a Madame Curie con dos premios Nobel en 1911. En España, la Academia de Ciencias, hasta 1988, no admitió ninguna mujer. Tanto en las revoluciones industriales como en la Revolución Francesa, como en la Constitución de Estados Unidos, a pesar de que es tan famoso el We the People, pues nosotros, la gente, no incluía ni a mujeres ni a minorías étnicas, solo a hombres que tuviesen unas propiedades, podían votar. La Revolución Francesa, Olimpia de Gousse, que estuvo codo con codo con los revolucionarios, se dio cuenta que en los derechos del ciudadano no entraban los derechos de la ciudadana, se atrevió a escribirlos y le cortaron la cabeza. La primera declaración que hay sobre el derecho de las mujeres al voto es en Estados Unidos, en 1848, en unas sociedades abolicionistas. Hubo mujeres que se dieron cuenta que estaban pidiendo para los negros derechos que ellas no tenían. Y en 1848 la declaración de Seneca Falls ya establece que todos somos iguales y que tenemos que tener esa igualdad reconocida. Luego están todos los movimientos sufragistas de Inglaterra y empiezan ya en Europa. A mediados de los años 70 del siglo pasado hubo en Estados Unidos un movimiento de catedráticas, de sociología, de historia, incluso de ciencias, tanto de físicas como biólogas, que se dieron cuenta que si se miraba la historia con otro enfoque, pues los hitos históricos como la democracia ateniense o la Revolución Francesa o el Renacimiento, para las mujeres no habían significado nada. Las mujeres no tuvieron derechos en Grecia, no podían hablar en público, se casaban con quien les decían, la Revolución Francesa no les dio el voto ni les dio ningún tipo de derecho. Entonces establecieron unas categorías, el género, el gender, que nosotros lo hemos traducido como género, hay muchísimos académicos que dicen que está mal traducido, pero bueno, también el spin del electrón no se ha traducido. Y el gender, pues, que es, así como el sexo son las características que nos diferencian a hombres y mujeres, el género es las pautas de la sociedad que de alguna manera nos marcan nuestro comportamiento, es lo que la sociedad espera de cada uno de los sexos. Y es con esta categoría analítica con la que estas mujeres que establecieron la teoría feminista estudiaron la historia y se aplicó también a la ciencia. Entonces, se buscó en la ciencia, a pesar de que las mujeres estaban separadas de los centros de conocimiento, hubo muchas mujeres que sí que tuvieron aportaciones importantes al conocimiento y estaban olvidadas o ocultas bajo nombres de sus maridos o de sus padres, que eran los que, claro, les habían enseñado porque ellas no podían asistir a la universidad. Entonces, desde este punto de vista ha sido cuando han empezado a surgir libros como La herencia de Hipatia, Tiene sexo la mente, todos estos libros en los que se explica la aportación de las mujeres. Voy a pasar muy deprisa diciendo algunas. Por ejemplo, Madame de Châtelet tradujo al francés Los Principias de Newton, comentado, era una mujer matemática experta, y ha sido esa traducción la que ha servido durante muchos años, tanto en Francia como en España como en el continente, para estudiar Los Principias de Newton. Almarie Pols es la mujer de la Boisier, no se la conocía hasta hace muy poco, pero fue ella la que tradujo del inglés las obras de Boyle y Prisley, que fueron fundamentales para que la Boisier hiciese toda su teoría del oxígeno. Además, ella trabajaba con él en el laboratorio, hacía los esquemas, y cuando a él le cortaron la cabeza, fue ella, con sus ahorros, la que editó toda la obra de la Boisier. Mary Somerville es una astrónoma y matemática escocesa, que tradujo también la mecánica celeste de la plaza en inglés, tiene muchísimas aportaciones, tanto fue así que, como la Royal Society no la podía permitir la entrada, porque estaba prohibida para las mujeres, hicieron una colecta y encargaron un busto, que está puesto en el hall de la Royal Society, lo que se le comunicó para que ella tuviese claro que era un honor que se le hacía. Y, por último, quiero tratar un momento a Madame Curie, aunque sé que todos la conocen. Madame Curie ha sido la primera mujer premio Nobel de Física, la primera mujer premio Nobel de Química, la única mujer que tiene dos premios Nobel en dos disciplinas científicas, y todo muy merecido. Al morir Pierre le ofrecieron una pensión, ella dijo que no, que quería seguir trabajando, y obtuvo la cátedra de Pierre. Y fue la única mujer, como ven ustedes, en aquel momento, en la conferencia de Solvay, en la que están ahí todos los físicos importantes del momento. En 1911 le concedieron el premio Nobel de Química, hubo un gran escándalo, porque ella pidió en ese momento la entrada en la Academia de Ciencias, porque le dijeron que se entraba por méritos, pero estalló un escándalo, porque ella tenía una relación con Langevin, ella era viuda desde hacía seis años, pero él estaba casado, entonces la prensa la atacó, tuvo que salir de Francia, porque no le dejaron estar en ninguna vivienda de la universidad, aunque algunos amigos que la querían recoger. Y de hecho, incluso intentaron quitarle el premio Nobel, ella dijo que si era por sus méritos y lo recogió. Y poco después, y esto es lo ejemplar, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Madame Curie, que sigue en qué ha vuelto a Francia, organiza, que es el principio de la medicina en el frente, con unas furgonetas de la Cruz Roja, instala los rayos X y va al frente para poder ver dónde están las balas o las roturas. Es la primera vez que hay esta medicina de campaña y se debe a ella, que va con su hija de 17 años y enseña a varios de los que luego siguieron con esta medicina. El primer premio Nobel de Madame Curie no es algo que la academia le diese a ella. Al enterarse Pierre Curie que le habían propuesto a él y a Becquerel por la radioactividad, a los 50 años la Fundación Nobel desclasifica la documentación. Y hay una carta de Pierre Curie que dice si es verdad que están pensando seriamente en darme el premio Nobel con Becquerel, me gustaría que considerasen a Madame Curie, puesto que todo el trabajo que he hecho en radioactividad lo he hecho con ella, sería más elegante desde un punto de vista artístico que nos asociasen también en el premio. Es decir, que aquí era algo que se daba por hecho que el marido tenía, todavía se ve en esto, que la academia francesa, que sabía que la tesis de Madame Curie había sido en radioactividad, que era su tesis doctoral, sin embargo, solo propone a Pierre Curie. Y él es un hombre honrado y avanzado a su tiempo y escribe esta carta que, bueno, pues ahora ya se ha hecho pública. Es decir, que si no, seguramente Madame Curie no hubiese tenido ese premio Nobel que merecía. Gerta Ayrton es también una ingeniera inglesa que desarrolló unos métodos para poder sacar, evacuar los gases venenosos en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Y fue la primera mujer que tuvo una medalla de la Hughes y de la Royal Society y también estuvo en distintas sociedades inglesas. Fue la que recogió a Madame Curie cuando la echaron de Francia. Lise Meiner es la descubridora de la fisión nuclear. Ella había trabajado siempre con Otto Hahn en ello, pero tiene que salir de Alemania cuando las leyes de los judíos, en el año 1938, y Hahn la escribe diciéndole que ha encontrado una cosa muy extraña al bombardear uranio con neutrones. Un elemento de masa más pequeña que el uranio. Y no lo entiende. Entonces ella se da cuenta que lo que ha hecho es la fisión y escribe con su sobrino la teoría. Son ellos los que la llaman la fisión nuclear. Sin embargo, el premio Nobel se lo dieron únicamente a Otto Hahn. María Gopelmayer es premio Nobel de Física. Es la única mujer, además de Madame Curie, por la estructura de capas del núcleo. Y casi nadie la conoce. O sea, es decir, que incluso las mujeres que han llegado pues están invisibilizadas. Egedi Lamar, que hasta sí que le conoce todo el mundo porque es una artista muy reconocida, una mujer realmente excepcional, pues también hizo durante la Segunda Guerra Mundial una técnica de modulación de señales, como en banda ancha, para que no pudiesen detectar los enemigos la teledirección de torpedos. No se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial, pero se utilizó en la crisis de los misiles de Cuba y además ha sido la base de muchas de las tecnologías de telecomunicaciones. En España, en 1910, es cuando entra en la universidad y entran muchas mujeres, sobre todo en mujeres que habían hecho magisterio y que entran. Y es fundamental en la historia de la educación de las mujeres en España, el laboratorio Foster, que es dentro de la Junta de Ampliación de Estudios. En la residencia de señoritas venían profesoras del Smith College de Estados Unidos y había un laboratorio donde muchas de estas mujeres pudieron hacer prácticas y luego consiguieron pensiones de la Junta de Ampliación de Estudios y salieron a Estados Unidos o a Europa. Estas son algunas de las mujeres que consiguieron, por ejemplo, Dorotea Barnés trajo la técnica de Raman, y trabajó con Miguel Antonio Catalán en lo que era el Instituto Rockefeller. Ningún instituto del Consejo tiene nombres de estas mujeres, pero por eso me gusta decir sus nombres, para que por lo menos recordemos porque fueron mujeres que en los años veintitantos se fueron al extranjero a trabajar en ciencia.